Gracias Nicolás, buenas tardes. Nos hacemos presente con este pensamiento aquí en el campo de Marte. Gracias mujer por ser el inicio de la vida y el principio de los sueños. Aquí la alternativa que se está dando con respecto a esta marcha que se va a dar el sábado es que el varón también participe. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se entiende es que la violencia viene del hombre hacia la mujer por una cuestión cultural. Pero Manuel del Águila, que es representante de este movimiento de la Asociación para el Liderazgo e Igualdad de Oportunidades, nos va a explicar mejor que el sentido de la iniciativa de ustedes es que se convoquen varones principalmente, a hombres. Sí, buenas tardes. Nuestra asociación está participando y nos estamos uniendo a esta gran convocatoria histórica, pero queremos llamar la atención porque el chip del machismo está básicamente en los varones. Y creo que lo más importante ahora es que seamos los varones los que también nos manifestemos contra la violencia a la mujer. Es una cosa cultural, decía yo, es un aspecto difícil de arraigar, que se puede hacer a partir de la educación, de la transformación de los valores, de inculcarle principios, sobre todo al varón. ¿Hay un trabajo muy ardo por hacer? Exactamente, pero tenemos que empezar. Y si bien esta es una marcha simbólica, es el inicio de algo distinto, porque de aquí lo que se tiene que ver son mesas de trabajo, acciones concretas, y no llegar a lo vergonzoso de la impunidad, a estos maltratadores, violadores y feminicidas. En ese sentido, y considerando que la marcha Ni Una Menos es el sábado a las tres de la tarde, ¿ustedes cómo es que van a convocar a los hombres, a los varones, a quienes quieran participar? Bueno, lo estamos haciendo por nuestras redes sociales, Estamos también, por ejemplo, el día de hoy, en este mural, estamos haciendo firmar el compromiso por el respeto a las mujeres, y donde cada uno se manifiesta con una frase en especial, con su firma, para que todos tengamos, o vayamos siendo conscientes de lo importante que significa proteger a nuestras mujeres. Ustedes, propiamente, el día de la marcha, ¿dónde se van a concentrar? ¿Para iniciar o para plegarse este movimiento? Sí, nos vamos a iniciar aquí, entre la Arnaldo Márquez y la Avenida de la Peruanía. Eso va a ser nuestro punto de concentración, básicamente varones, pero por las mujeres. Arnaldo Márquez y la Avenida de la Peruanía, ¿varones a qué hora es el sábado? Desde la una y media de la tarde. Desde la una y treinta de la tarde. Vamos terminando, pero aquí han llegado unas niñas con las que quiero conversar, porque precisamente quiero conocer si saben ustedes hacerse respetar, y a partir de ahora hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, ¿tu nombre? Ariana. ¿Alguien te falta respeto, un amigo, un compañero del aula? ¿Qué haces? Me quejo. ¿A quién? ¿A tu directora, a tu profesora? A mi director y a la profesora. ¿Tú tienes claro eso que debes hacer respetar tus derechos? Sí. ¿Qué harías? Yo lo denuncio y me escapo donde estaba viviendo con él. ¿Tu amiga, tu nombre? Angie. Yo defendería mis derechos haciendo valer mi igualdad como mujer. Britney, y yo demandaría porque los derechos de uno son derechos de todos y no hay desigualdad en nadie. Ok, y eso es lo importante, Nicolás, amigos televidentes, que vaya en estos momentos, las niñas sobre todo, vayan teniendo en claro hacer respetar sus derechos, y en cuanto al varón, respetar precisamente los derechos de la dama. Muchas gracias, Manuel del Águila. Muchas gracias. Vuelvo contigo, Nicolás.